El INET, Instituto Nacional de Educación Técnica, desarrollará en el mes de septiembre las Olimpiadas de Escuelas de Educación Técnica en dos instancias, la jurisdiccional y la nacional en seis especialidades. Construcciones, electromecánica, electrónica, programación, computación e informática, producción agropecuaria e industria de procesos, química y tecnología de los alimentos. Participarán de las Olimpiadas los estudiantes regulares de las escuelas técnicas del último año del nivel medio de las diferentes especialidades que se inscriban en las respectivas instituciones. En cada escuela se conformarán equipos de dos estudiantes para participar de las diferentes instancias. En la instancia jurisdiccional, la actividad se desarrollará en una jornada de dos días, siguiendo las consignas del reglamento y con los criterios de evaluación ya fijados. Las fechas están divididas según la especialidad y van desde el 24 de septiembre hasta el 9 de octubre. En la instancia nacional participarán dos estudiantes por cada escuela técnica quienes asistirán junto a un docente. Esta etapa se realizará entre el 26 de octubre y el 2 de noviembre en Buenos Aires y en Misiones, según sea la especialidad. Además, las escuelas técnicas participan de otras Olimpiadas, como la de Matemáticas. Las Olimpiadas de Matemáticas tienen un beneficio fundamentalmente porque desarrolla la inteligencia del alumno en lo que respecta a resolución de problemas. Entonces, lo va preparando para la resolución de los problemas técnicos. En las diferentes especialidades, nosotros tenemos dos especialidades, construcciones y electrónica, pero nos sirve para las dos. Esta es la primera vez que se realiza a nivel nacional. Participaron aproximadamente 15 chicos, de los cuales se hizo una competencia institucional primero, luego pasaron a una competencia intercolegial, de allí pasaron a una instancia zonal. Así que fue buena la participación de los chicos por ser la primera vez. Así que seguramente para el año que viene nos prepararemos con mayor tiempo y vamos a tratar de llegar hasta las instancias nacionales.